es muy probable que hayan escuchado la palabra streetwear más de lo normal en los últimos años incluso en la mayoría de mis vídeos la uso en repetidas ocasiones no sabemos si el término streetwear existiría en realidad de no ser por las redes sociales y es que si buscamos su significado nos encontramos únicamente con que es un estilo de moda callejera arraigado en la cultura del surf y el skate californiano si lo tradujéramos literalmente no estaría quedando claro su significado real dejando de fuera sus usos su relevancia en industria actual y el mensaje que conlleva pues su uso e importancia en la moda de hoy es cada vez más relevante es un mercado de nicho el cual día a día se vuelve más grande pero qué es el streetwear a principios de los años 80 las industrias de la moda del hip hop empezaron a fusionarse con ropa deportiva lo que derivó el aumento de la popularidad de empresas como adidas o nike la industria de pronto se convirtió en un fenómeno internacional y la gente comenzó a desarrollar su propio estilo identificando a su cultura en ese tiempo un joven de california de nombre sean stossi comenzaba a vender tablas de surf y camisetas impresas con su misma firma como logo siendo sus productos altamente demandados para muchos este fue el inicio de la autoexpresión en la moda el movimiento de stossi tomaba dos componentes integrales que definirían una fórmula básica usada hoy en día camisetas y exclusividad con un estilo de vida multifacético y subculturalmente diverso imitando la sensación limitada de una marca de lujo sean stossi marcó el principio de una nueva tendencia adoptada por los artistas del hip hop la multitud internacional y diversas subculturas dando inicio al streetwear la estrategia era ofrecer ropa cómoda para practicar surf y skate visión que se expandió y ayudó al apogeo de ésta si la gente conocida y talentosa usaba cierto tipo de ropa muchos iban a replicar el acto enseguida con la creciente cultura del hip hop los artistas reflejaban que la ropa de hacer ejercicio ya no sólo servía para eso sino que se trataba de una bandera asociada a un estilo de vida con cierto estatus social y respeto en las calles en pocas palabras era el resultado de querer crear modas sin pretensiones anteponer la comodidad y las tendencias que se ven en las calles cotidianamente sin dejar de fuera el lujo entregando nuevas opciones en una época donde los centros comerciales y tiendas departamentales ofrecían poco esta noción se convirtió en una cultura en un estilo de vida que se caracterizaba por mostrarle el dedo a la sociedad convencional y la moda tradicional es por esto que el streetwear se considera producto de una generación entera de muchas aportaciones contribuciones y experimentos y no de una sola fuente en los 90s de pronto se convirtió en un fenómeno internacional continentes y países comenzaron a desarrollar su propio estilo identificando a su propia cultura empezaron a surgir grandes marcas que irían dejando un legado dentro del movimiento y los gigantes de los sneakers patrocinaban a los artistas con mayor popularidad a inicios del año 2000 eran los mismos artistas y diseñadores quienes se metieron de lleno personajes como farrell williams con abeiri nate o billionary boys club canny west con 10 deep y louis vuitton o el artista shepard fairy con obey gracias al poder de las redes sociales su auge fue creciendo convirtiéndolo en un fenómeno cultural aplicaciones como instagram se han convertido en una plataforma para influir a los demás con las fotos que se hacen la ropa que llevan los artistas que la usan y la cantidad de gente que la quiere todo cuenta para conseguir el prestigio que los seguidores le dan debido a esto la subcultura ha sido objeto de muchas críticas que afirman que mucha de su esencia se perdió en el camino argumentando que la exclusividad era un elemento fundamental que se fue perdiendo poco a poco sobre todo con el rápido crecimiento de las redes sociales pero fuera de quitarle la esencia las redes sociales también han ayudado a que su auge crezca de manera exponencial y es que marcas como gizzi serían lo mismo que es hoy en día si no las viéramos infinidad de veces en instagram o una colaboración entre supreme y louis vuitton existiría si no tuviera el potencial de convertirse en viral el éxito de gizzi las grandes ventas de off-white el street style de cualquier temporada de fashion week según expertos nos encontramos en la era del streetwear el campo actual da para mucho diversos portales con noticias ligadas al streetwear dando cátedra de un proceso creativo en donde existe una selección minuciosa de colores forma y estilo porque no se trata simplemente de usar ropa deportiva y cómoda a diestra y siniestra sino de una visión definida y forjada por fenómenos netamente culturales donde la estampa no sólo es usar ropa por costumbre sino como modo de vida como vemos es la historia de como un pequeño movimiento logró hacer burla del estatus que imponía la industria de la moda hacer de sus ropas una forma de autoexpresión y reflejo de lo que se vivía en las calles y que sin duda marcó un antes y un después en la forma de vestir si el vídeo te gustó dale like y compártelo con tus amigos suscríbete al canal para más contenido puedes seguirme en instagram y twitter ahí comparto noticias relacionadas los enlaces los dejo en la descripción del vídeo yo soy santi hasta la próxima y